Nosotros en Medina nos vamos a quedar una semana más en esa fase 1 y en el Bierzo van a pasar a la fase 2, pero todo Castilla y León, menos ese punto como es el Bierzo y esa zona leonesa, Madrid y el área metropolitana de Barcelona, el resto del país en lunes pasan a fase 2. El delegado de gobierno, Javier Izquierdo, anuncia mucha tranquilidad y sobre todo no bajar la guardia, prudencia, porque el coronavirus, el COVID-19, el virus sigue ahí. Escuchamos a Javier Izquierdo en esta recomendación. Seguimos avanzando en el proceso de transición hacia la nueva normalidad, en la desescalada. Ya estamos en toda Castilla y León en fase 1, el lunes el Bierzo pasará a estar en fase 2 y por tanto estamos avanzando y damos pasos en positivo para recuperar la normalidad que hemos perdido por culpa del coronavirus. Pero para seguir avanzando es muy importante que sigamos respetando las instrucciones, las recomendaciones que nos dan las autoridades sanitarias. Es muy importante que sigamos haciendo uso de las mascarillas en los lugares en los que es obligatorio como el transporte público o allí donde es recomendable. Es muy importante que guardemos la distancia de dos metros entre personas. Es muy importante que no compartamos vasos, que no compartamos botellas para beber. Es muy importante que sigamos respetando estas normas de higiene para seguir venciendo al virus. Por tanto vuelvo a hacer un llamamiento de nuevo a la ciudadanía de Castilla y León para que se siga comportando como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo y aquellos pocos que incumplen por favor que respeten su responsabilidad puede poner en riesgo el esfuerzo de toda la comunidad.